No puedo darle un regalo y acabar con esto, yo creo que quiero una disculpa, saludos, saludos ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien Bueno Bueno, hace dos años, ok Cielos, es que olvidaría mi propio cumpleaños si ella no me recordara cuándo fue Deberías disculparte con ella Solo dije Bueno, ¿qué sucede? Nada, ¿por qué? Sé cuando no estás bien Tengo algunas cosas en la cabeza Avísame si quieres hablar del tema Wow Ok Rezagados ¿Cuántos? Unos cuantos Ok ¿Quieres intentarlo? Tommy está bastante bueno ¿Estás seguro? Quiero compartir Son todos Suele haber más por acá si quieres seguir disparando Ok ¿De dónde vienen? Las hordas se mueven por esta área en invierno Siempre terminan dejando atrás a algunos rezagados ¿Siguen las mismas rutas cada año? Como una migración o algo así Cállate Despejado Apuesto a que hay algo por aquí Hermoso ¿Qué tal es? Inténtalo de nuevo Cállate No está tan fácil Me gusta Cállate Cállate Si se mueven No entiendes Ok Bien hecho No veo a más Ok Si yo tampoco Muy bien Entremos A ver si ya regresó Joel Claro Yo no puedo decir nada Pero Joel está preocupado por ti No hay De qué preocuparse ¿Pero por qué? Seguro que es así Pero si no hablas con él Va a pensar que algo anda mal El ruido era por ustedes, ¿no? Ah, había rezagados Eli pudo probar mi mira Todavía no le cambias las cuerdas No sabía que debía hacerlo Sí, tú Conseguiremos nuevas Hay una tienda de música cerca Seguro ahí tienen cuerdas ¿Sí creen que yo vaya? Igual es una zona Que tenemos que revisar ¿Qué dices, mía? Claro Ok Aquí es en donde estamos Con esta morra Abby Es esta cabaña Bien Vamos Muy bien Sígueme, mía Ay, pobre sí Me murió Ahí está la tienda de música Sí, la veo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Al hotel Maldición Está cerrado Pero Pasé Espera Muy bien Pues hola ¿Qué tal? Impresionado No Estás muy delgada Tienes que comer más Ok También han hecho mucha alusión A que casi no come ¿Qué quiere decir Que lo mejoría es un suave? Este lugar me pone los pelos de punta Wow Creo que veo un modo de pasar Pero hay esporas Ponte la máscara ¿Es necesario? Estamos solos ¿Y si nos encontramos con alguien? Ok Muy bien No 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 Nunca se me ha olvidado No le has dicho a nadie más ¿Verdad? Ni a Jessi Ni a Dina Ni a... Claro que no Parece que le dispararon hace tiempo ¿Cuándo pasó por aquí la última patrulla? No lo sé ¿Es de los nuestros? No Los únicos desaparecidos desde Jackson Son los adolescentes del año pasado Este no es tan joven Estamos de patrulla, ¿no? Ok Pues sí Acabemos con ellos Acabemos con ellos Acabemos con ellos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Yo! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Oh, oh! ¡Yo! ¡Oh, oh! ¡Yo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué ansiedad me acabo de dar! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gráfico, Dios mío! ¡Qué gráfico! ¡Qué gráfico! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pedo con Joe! Neta, no puedo creer que murió a... ...palazo. Sigo opinando que no hay que ir por las putas cuerdas. Además de estar muy viejo, nada que una buena noche de descanso no me quite. Ok, ¿cómo nos vamos aquí, Joe? ¿Cómo nos largamos de aquí, Joe? Joe, ¿de qué le vamos a ir? Estoy moviendo el vol. ¡Male! ¡Toda una pelea allá atrás, eh! No todos los días se ve un gordinflón por aquí. Sí. Jesse y Dina no lo van a creer cuando se enteren de esto. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Están saliendo, ¿verdad? Solo a ratos. ¿Por qué? Yo soy gay, yo Te fallo con esta lesbiana Creo que voy a estar sola y llena de pinches monstruos, verdad ¿Ya viste que es? Si Listo ¿Y esta persona aquí? ¿Y esta persona aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Si Jackson ¿Oye, Joe? ¿Eh? Creo que son ellos Son ellos quienes La pareja que huyó el año pasado Creo que tienes razón Jackson es un lugar maravilloso Pero nos cansamos de escuchar historias de personas sufriendo en otro lugar Queríamos salvar vidas Teníamos buenas intenciones No había pasado ni una hora y encontramos una horda Nos mordieron Decidimos acabar con nuestras vidas en lugar de convertirnos Ok, eso es lo que va a pasar Con estas viejas Que van a convertir O algo así Adam y Sidney Le disparé Pero no puedo acabar con mi vida Soy un cobarde Adam Adiós Si hubieran sido inmunes Oh shit, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Bueno, vamos Vamos por Tommy para llevar los cadáveres a Jackson Ahí va Al sacarme del hospital de los Lucianagas Dijiste que había decenas como yo Sí Eso me dijeron No he conocido a nadie más que sea inmune ¿Tú sí? Pueden estar ocultos Como tú ¿Tú crees eso? ¿De verdad quieres hablarlo ahora? Cruzamos Todo el país para llevarme con los Lucianagas Tenía muchas preguntas ¿Por qué me sacaste cuando estaba inconsciente? Shit, man Porque dejé que hicieran sus pruebas Y cuando vi que eran inútiles Nos saqué de ahí ¿Y cómo sabes que eran inútiles? Tal vez si les hubieras dado más tiempo Habrían descubierto algo No hay Una Cura No habrías podido hacer nada Para ayudar a estas personas Ni a nadie Sé que deseas que todo fuera diferente Yo también lo deseo Pero no es así Ay, Dios mío Obviamente no le creeré ni un pedo Hay que regresar a estos chicos Con sus familias ¿O hay algo más que quieras discutir? No Bien Vamos Ok, no creo que todavía sepas Seguramente cuando estemos con Tommy Tommy es lo que le va a decir ¿Cómo tiene la teoría de que? Jesse se durmió Oye Déjame hacerlo Es un buen tipo ¿Por qué no le dijiste? No era el momento Ay, yo ¿Qué pedo? Pensé que estaba como succionando En la herida ¿Qué hay de esto? ¿Algo relevante? De hecho, sí ¿Abi? No Esta chica Nora Su unidad fue asignada aquí Recolectaban provisiones, creo ¿Este hospital? Sí ¿Qué? ¿Iras ahora mismo? Sí, es una pista Al menos Espera a que Jesse descanse un poco Se habrá ido para entonces Ellie Tenemos su ubicación Tal vez Tommy también ¿Qué? Nada Bien ¿Podrías ayudarme con la puerta? Sí Ah, demonio Y con mis tres pedos de bala O sea Bueno gamers Vamos a dejarlos aquí Si sigo la ruta 5 Debería llegar al hospital Va a ser muy cabrón Sin bala Pero bueno Dejen sus comentarios Si dejen sus comentarios Y Si están disfrutando esta serie Y Del contenido que dejen en este canal Déjenme un like Síganlo Y nos vemos en el próximo video